Saludos amigos, Dios les bendiga en este hermoso día, que la paz de Jesús muere en sus corazones. Muchas gracias por estar aquí en Panadería Paso a Paso, gracias por dar su like y por compartir mis videos. Muchas gracias amiguitos. Bueno, hoy que creen, les traigo unas galletitas riquísimas, se llaman margaritas. Son de harina, de maíz o maseca. En este caso yo voy a ocupar la harina maseca. Les voy a presentar la bolsita para que ustedes vean de cual les estoy hablando. Y si es allá por Colombia o Venezuela o en otros países, pueden ocupar cualquier harina que sea de maíz. Cualquiera, ok. Bueno, muchas gracias amiguitos, vamos entonces a la receta. Ok amiguitos, aquí tenemos ya nuestros ingredientes. En esta ocasión vamos a ocupar de esta harina, miren, que tiene color rosita. Yo porque esta es la azúcar que pinto con color gel, o sea, con los colores que tengo, verdad. Y ustedes pueden también pintarla, pero, y si no tienen, pues echenle gel para que salga rosita, ok. Yo en este caso para no pintarla, no pintarme las manos, pues ya tenía esta azúcar y la voy a ocupar, ok. Bueno, entonces tenemos aquí dos tazas de harina maseca, o ya sea 225 gramos, o ya sea media libra. Y tengo aquí media cucharada de royal, o ya sea polvo de hornear, o puedes ocupar, en este caso, el bicarbonato también. Aquí tenemos una barra de mantequilla, o ya sea 112 gramos, o ya sea 4 onzas. Tenemos aquí lo que es media taza de azúcar, el mismo peso de la mantequilla, 4 onzas, o ya sea 112 gramos. Y tenemos aquí vainilla al gusto, y tenemos un huevo, ya lo deshice, miren. Para que no me cueste, ustedes ya saben, ustedes que ya me preparo. Bueno, entonces vamos aquí a hacer a un ladito nuestra harina, para que podamos agregar aquí la azúcar. Si se va toda la harina, pues a todo dar, si no se va, pues ya ni modos. Bueno, entonces, aquí vamos a agregar el huevito, ya que yo lo deshice bien con un tenedor. Y vamos a agregarle su vainilla. Bueno, el molde que vamos a ocupar para hacer nuestras galletitas, son estas como florecitas. Ok, bueno, ahí está. Vamos entonces a deshacer aquí la mantequilla. Para que quede bien, bien disecha, bien disecha. No va a quedar tan rosita. Yo sé que no va a quedar tan rosita. Pero, va a quedar así como coloradita. Vamos a ver. Esperemos, ¿verdad? Esperemos, esperemos. Bueno, no vamos a agregarle toda. Vamos a... Aquí vamos a ver cómo nos va. Miren, ahí va. Ahí va excelente. Está bien todo el refrigerador. Ya me avisó. No les digo una tras otra. Bueno. Miren. Ven que no va a quedar muy rosita. Muy fuerte. Sino que va a quedar como un... Un rosita baby. Un rosita baby. Así. Bueno, vamos a agregarle toda. Ya está. Creo que al final queda la receta completa. Gracias a Dios. Bueno. Miren. No, hombre. Excelente. Ahí está. Limpiense bien sus... Sus dedos para que no se quede... No se queden así húmedos por... Por el... El líquido del huevo, ¿verdad? Que... Así se va... Van haciendo lo bien. O la mantequilla que... Que se va en los dedos. Bueno. Va a quedar este... Muy bonita esta pasta. La vamos... Estamos amasándola bien. Para que... Que... Luego la vamos a extender. Esta hay una vez la vamos a... A hornear. No necesitamos darle reposo ni nada. Y en medio le vamos a poner este... Mermelada. Para que quede bien bonita. Y sobre todo el sabor. ¿Verdad? Porque... Puede estar muy bonito... Un pan. Pero si no tiene sabor... Ya no vuelves a regresar. Entonces... Pero por qué no darle las dos... Las este... Tres presentaciones. Sabor... Frescura... Y presentación. Para que quede... Excelente. ¿Verdad? 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 Ahí está. Miren. Vamos a meter la otra mano porque... Nomás anda Dieyuki. Y la otra se enoja. Se enoja y luego ya no quiere hacer la otra. No quiere hacer nada. Dice... No, pues que... Ah, que... Que él quiere agarrar algo. No, que lo traiga la otra porque está descansando. No, 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 no le demos chance. Bueno, ahí está. Entonces, miren. Ahí está. Excelente, miren. Ya nuestro rito ya lo tenemos calientito. Lo vamos a cocinar a 350 grados Fahrenheit. Por... Voy a hacer a 180 grados centígrados. Por unos 25 minutos. Como quiera les vuelvo a repetir. Bueno, ahí está. Vamos a... A extenderlo. Así. Vamos a agarrar aquí nuestra... Nuestro palotito. Es quebrajosa esta masa, ¿ok? Bien quebrajosa. Si no la pueden agarrar así, pongan un plástico abajo. Y lo hacen, ¿ok? Bueno, ahí está. Y ahorita les digo como la levanten. Porque si no la van... Las van a romper todas. Ok. Ahí está. Ahí sale. Vamos a ver. Ahí va. A ver si sale la otra. Ahí está. Bueno. Entonces aquí, miren. Tu raspadorcito. No levantan así, miren. Esta no necesita que le pongas... De manteca. Pero... Este... Por aquello de las... De los peros. Pues hay que ponerle. Para que no vayamos a... A fallar. ¿Ok? Yo soy... Yo soy de los que... A veces, este... Mejor me... Mejor... Soy este... Muy precavido. Antes de lamentar mejor. ¿Ok? Bueno. Ahí está. Miren. La levantan así, mira. Con cuidado. Así, mira. Y te van a quedar estas galletas... Muy, muy bonitas. De... De harina más seca. Mira. Ok. Así. Como aquí ya se secó. Entonces, le vuelves a dar otra... Otra masa de ita. Así, mira. Todo hay que tener paciencia. Hay que ir conociendo las masas... Para que... Uno... Después no batalle. Porque... Cuando no conoce las masas... Pues batalla mucho. Vamos a ver aquí si... Si da para dos... El ancho... No, no va a dar para dos. Pero... De uno en uno... Hasta terminarlo. Mira. Ahí está. Ahí está. Ok. Bueno. Ahí está. Ahí está. No, ya... No creo que ya la... La vamos a sacar. Pero... Vamos a ver... No, ya no. Vamos a dejarlo así. Así, mira. Entonces... Ahí está. Entonces, mira. Acá solo le hacemos un puntito así con nuestro dedito. Mira. Así. Así. Y le vamos a poner su... Su mermelada. Ok. Sale pues. Entonces... Ahí está, mira. Yo tengo esta mermelada. Ok. Y ahora vamos a poner así. Con paciencia. Así, mira. Oh, esto no le pusimos el puntito. Ok. Entonces, mira. Ahí tenemos las margaritas. Muy, muy bonitas, muy deliciosas. Es riquísimas estas galletitas. Estas... También las puedes hacer así como... Con una... Con un tenedor también. Le puedes hacer así, mira. Así. Como una figurita. Y también se la puedes hacer con la cuchara. Es de... Ahora sí que... De que tú seas creativo. O creativa. ¿Verdad? Sí, mira. Y con la cuchara. Con la cuchara. No, hombre. Ya les digo que... Muchas veces... No sé si ya de... De los viernes santos. Pasado de gloria. Se me traba la lengua. O ya por los... O ya de por sí. Soy muy menso. Digo yo. Ay... Ay, Dios mío. Bueno. Ustedes... Me perdonen, no. Ya saben. Miren. Así entonces... Le hacen así a sus... Como los... Esos piquitos. Y les quedan muy bonitos. Con la cuchara también, pero... No sé cómo quedaran. Vamos a ver. Vamos a ver con una cuchara. Y también queda, miren. Estoy tapando todo el... Porque es que no... No puedo agarrarlo a cansar. Miren. Ok. Bueno. Entonces... Ya ahí está. Ya nuestras galletitas... Listas. Mire. Y... Te quedan muy bonitos. Bueno amiguitos. Vamos a cocinarlo. Entonces ya saben... A 350 grados Fahrenheit. O ya sea a 180 grados centígrados. Por unos 25... A 30 minutos. Ok. Sale pues. Ok amiguitos. De esta harina... Es la que ocupamos. Ahí está. Miren. Maseca. Harina de maíz. Así para las tortillas. Ok. Sale pues. Ok amiguitos. Miren. Miren cómo se ven. Miren. Miren la figurita. Es lo que les decía. Se ve muy bonita. Miren. Con la cuchara. También así le ponen un contenedor. Le pueden hacer la... La figurita. Y ya les quedan su... Sus galletitas. Muy bonitas. Miren. Muy muy bonitas las galletas. Eh. Excelentes. Miren. Ahí está. De harina. De maíz. O de maseca. Cómo lo ven. Y miren la textura. Nombre bárbaro. Es excelente. Bueno amiguitos. Muchas gracias. Ahí está. Miren. Nuestras margaritas. De maseca. Excelentes. Miren. Riquísimas. Muy muy bonitas. Esas galletas. Excelentes. Miren. Miren qué bonitas. Miren. Muy muy bonitas. Y sobre todo. El sabor delicioso. Muchas gracias amiguitos. Bueno amiguitos. Muchas gracias. Mira. Ahí están las galletitas. Muy deliciosas. Riquísimas. Bárbaras. Barbarísimas. Miren. Bien bonitas. Miren. Como un girasol. Así. Así. No quiere hacer. Bueno. Muchas gracias amiguitos. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí en Panadería. Paso a paso. Y. Ustedes ya saben. Ya. Cuando termino mis videos. Es muy tarde. Entonces. A veces. Pues la probada es. Ya voy a dormir. Riquísimo. Bueno. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bendiciones.